Mientras el planeta no piensa en otra cosa que en la crisis sanitaria, Estados Unidos y China continúan enfrascados en su propia guerra fría, como lo denominan los analistas. Y es que entre acusaciones sobre el origen del virus, la búsqueda de una vacuna y la lucha por el dominio del mundo que surgirá cuando termine este panorama, las relaciones entre ambas potencias está cayendo en picada y la clara división que dejará esto va a repercutir en el escenario mundial. Antes de ver cómo se lleva a cabo la carrera hegemónica en medio de la crisis sanitaria, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. El virus está generando una nueva reconfiguración de fuerzas a nivel geopolítico y ningún analista se anima ni se aventura a decir quién será el ganador de esta batalla. Lo único a lo que apuntan la mayoría de expertos es que el gran victorioso será el primero que encuentre la vacuna contra este enemigo invisible. Existe una rivalidad que se viene engendrando desde hace varios años entre Estados Unidos y China por la hegemonía y el dominio del mundo. Lo único que ha hecho esta crisis sanitaria es exacerbar la guerra fría entre ambos países, explica el doctor en estudios internacionales y profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador, Lester Cabrera Toledo. Asimismo, el politólogo paraguayo José Carlos Lescano dijo que el cruce de acusaciones debe analizarse teniendo en cuenta que la disputa entre ambas potencias viene siendo ganada por China, al menos a ojos del experto. Pero la guerra también está en distintos planos, principalmente en el económico, donde las distintas potencias como Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea, el Reino Unido, buscan ampliar su hegemonía, al mismo tiempo que tratan de contener cualquier estallido social, afirmó Lescano. Recordemos que una de las figuras que ha representado con mayor fuerza esta pugna es el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien dijo que su país tiene evidencia considerable de que el nuevo virus se originó en un laboratorio de China. Inmediatamente, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, pidieron a Washington que dejara de realizar declaraciones irresponsables y abogaron por unirse ante la crisis sanitaria global en vez de acusarse mutuamente. Sin embargo, el 12 de marzo, Zhao Lijian, un portavoz de la Cancillería china, habría acusado a Estados Unidos de haber esparcido el virus en China. Son muchos los países que se han sumado a la búsqueda de una vacuna o de tratamientos que permita reducir la mortalidad, entre ellos, Estados Unidos, China, Rusia y el Reino Unido, además de la Unión Europea. Cabrera Toledo dijo que a partir de la pandemia va a haber un retroceso a la globalización y se realizará un nuevo reordenamiento político. Antes, los países trataban de imponerse a través de la presión económica o el poderío bélico, pero ahora todas esas herramientas están en stand-by y van a mutar, según el experto. Actualmente, estamos viendo una carrera por la cura. El país que lo logre sería considerado como el salvador del mundo. Ahí tenemos un nuevo aspecto, que es la salud como un elemento de poder. El país que tenga la vacuna va a ser el gran ganador y el que pase a tener la hegemonía del mundo, reflexionó el experto. Por otro lado, el analista internacional chileno y profesor de la Universidad Central de ese país, Cristian Fuentes, dijo que la reacción del gobierno de Donald Trump de acusar permanentemente a China se debe a que en los últimos meses se ha agudizado la pérdida de la hegemonía de Estados Unidos, en un momento en que el mandatario está en plena campaña electoral. La política de Trump para enfrentar la crisis ha sido desastrosa y el mandatario está buscando algo para justificarse. En otras palabras, Trump intenta acusar a China para tapar su mala gestión contra el virus, afirmó Fuentes. Por su parte, Lescano señaló que el objetivo de Trump es distraer al pueblo norteamericano de la crisis económica que enfrenta el país. Sin embargo, el descontento del ciudadano es creciente. Recordemos las manifestaciones del Occupy Wall Street o los grupos que se organizan para enfrentar el racismo. Esa crisis que se expresó en el 2008 aún está abierta y el pueblo norteamericano va tomando conciencia, reflexionó el politólogo paraguayo. Y es algo que puede pesar el proceso de la reelección. Según una encuesta realizada por la Universidad de Montmout, el ex vicepresidente y actual candidato del opositor partido demócrata, Joe Biden, derrotaría a Trump por 9 puntos porcentuales, obteniendo 50% de los votos, contra 41% del actual presidente estadounidense. El panorama está claramente identificado por Estados Unidos. Es por esto que la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo que la decepción y la frustración están presentes en la relación entre Estados Unidos y China en medio de la crisis. En este momento es una relación de decepción y frustración, dijo McEnany a los periodistas durante una sesión informativa. La portavoz se hizo eco de los ataques verbales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra China, por supuestamente ocultar y manejar mal el brote en sus etapas críticas. Esas decisiones ponen en riesgo la vida de los estadounidenses y el presidente ciertamente no está contento con eso, dijo McEnany. Y es que adicionalmente, China sigue respondiendo constantemente a las acusaciones del país norteamericano. Entre China y la Organización Mundial de la Salud, no hubo ningún tipo de colusión relacionada con la epidemia, aseguró en una rueda de prensa el embajador chino ante la ONU en Ginebra, Chen Su. El funcionario recalcó que la Organización Mundial de la Salud no puede ser acusada de intentos de aplazar la declaración de la situación por el virus o de encubrir las acusaciones de China. A finales de enero, cuando se anunció que el brote era una emergencia de salud de rango internacional, solo se habían reportado 86 casos del virus fuera de China. Eso significa que la Organización Mundial de la Salud cumplió su deber y realizó el anuncio a tiempo, dijo el diplomático. Chen advirtió que resulta inútil insistir en esos cargos y mantener dicha retórica y llamó a centrarse en salvar las vidas de los seres humanos. En momentos en que toda la comunidad mundial se unió en la lucha contra la crisis, aparecen algunos rumores, muchos de ellos absurdos y ridículos, como las acusaciones de que China ocultó el brote, denunció el funcionario. El representante de Pekín ante la ONU subrayó que hay quienes también sugieren llamar a China responder por lo ocurrido e incluso tratar de demonizar a su país. Chen advirtió que todas esas acusaciones parten de motivos políticos y las versiones de que el virus fue creado en un laboratorio no cuentan con ninguna base científica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el 14 de mayo al Departamento de Tesoro que congelara los desembolsos de fondos a la Organización Mundial de la Salud por 60 días, mientras su administración revisaba cómo el organismo mundial condujo las políticas para enfrentar la enfermedad causada por el virus que comenzó a finales del año pasado en el sureste de China. Trump sostuvo que su gobierno emitirá recomendaciones a la Organización Mundial de la Salud y a China sobre la crisis sanitaria. Es en este panorama que las autoridades de Washington solicitaron la semana pasada a sus agencias de inteligencia que examinaran interceptaciones telefónicas, reportes de fuentes, imágenes de satélites y otros datos para determinar si la Organización Mundial de la Salud y China es escondieron el brote, según informaron este 6 de mayo medios estadounidenses. También se pidió a los servicios secretos que investigaran si la Organización Mundial de la Salud sabía de la existencia de dos laboratorios que presuntamente estaban estudiando el nuevo virus en el país asiático. Pekín ha negado en reiteradas ocasiones los cargos de Washington, alegando que desde el inicio mantuvo una postura responsable y publicó a tiempo todos los datos del brote. Pero a esta carrera, se suma también un país que no podía estar ajeno a la situación, Rusia, que de todas maneras está en la agenda prioritaria del país norteamericano. Es por esto que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que afirmó a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, que Washington está listo para las negociaciones sobre el control de armas, para así avanzar en la seguridad de su país y la de sus socios. En mi conversación con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, le aseguré de que estamos listos para sumarnos a las negociaciones sobre el control de armas en beneficio de Estados Unidos y de nuestros socios, expresó Pompeo en su cuenta de Twitter. El secretario de Estado añadió que Estados Unidos continuará impulsando mecanismos de control que sean verificables y ejecutables. En una declaración previa, la vocera del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, informó que Pompeo y Lavrov también conversaron sobre los esfuerzos que están realizando ambos países frente a la crisis sanitaria causada por el nuevo virus. Recordemos que el último tratado de control de armas estratégicas, el Star 3, suscrito entre Rusia y Estados Unidos, data del 2010 y expire en febrero del 2021. El acuerdo limita la cantidad de misiles balísticos intercontinentales desplegados, misiles balísticos lanzados desde submarinos, bombarderos con armas nucleares y ojivas nucleares. Estados Unidos, hasta ahora, no se ha comprometido a extender el acuerdo, señalando que convendría establecer un régimen de control de armas enmendado que también incluye a China, pero Pekín rechazó esta idea. De esta forma, se lleva a cabo la carrera hegemónica y que, obviamente, tendría como objetivo también al nuevo protagonista en el ámbito mundial, ya sea por las acusaciones de Trump a China, la carrera por la vacuna, la ayuda de Rusia a los países de Occidente. Está claro que el tema central es el nuevo virus, y aunque en un inicio se esperaba una labor conjunta, al final, aparentemente, nada frena la carrera hegemónica. ¿Qué crees tú? ¿Puede esta situación derivar incluso en un conflicto mayor como parece alistar China y Estados Unidos? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. ¡Gracias!